Como ella, por su investidura que ostentaba, tenía el beneficio del antejuicio de mérito, debe separarse, le solicitó en comunicación el magistrado Michael Moreno a la Asamblea Constituyente y no solo la separó la Asamblea Constituyente, a solicitud del colega constituyente Diosdado Cabello, se destituyó del cargo. Por lo tanto, cumpliendo con este acto de justicia que de paso se ha dicho, formó parte de las expectativas que tenía el pueblo cuando se volcó masivamente el día 30 a votar por la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de paz, que era una de las banderas. Bueno, la Biblia dice que el camino a la paz es la justicia y en ese mar de impunidad que reinaba durante la nefasta gestión de esta señora en el Ministerio Público no había camino para la justicia, pero además ella dejó de ser la garante de la iniciación de la acción penal y se constituyó en una vocera de la derecha con el agravante de que detrás de cada una de sus vocerías se constituía como un detonante para incrementar las acciones vandálicas, terroristas y desestabilización en el país.